Seguimos con... Y otra cosa, hablando de salud. Bueno, también aquí, licenciado, la carrera de la que más... ¿Quién quiere que comente, licenciado? Yo tengo mucha curiosidad de estar comentando algo. Ah, bueno, mira, por aquí nos está viendo Mari Moreno, que, por cierto, es la que se ganó el colágeno sabor capuchino. Mari Moreno, felicidades, tú siempre estás ahí comentando y, bueno, te ganaste el colágeno sabor capuchino. Quería comentar que los licenciados que son de las carreras, de los trabajos más estresantes, es donde hay más infartos debido a tanto estrés. Entonces, tiene que cuidar su alimentación porque estresen el trabajo y luego una mala alimentación, es fácil que le dé un infarto. Pero, si, aunque no sea abogado, aunque no sea usted, que no tenga tantos problemas, tiene que cuidar su alimentación, tiene que cuidar su alimentación comiendo frutas, comiendo verduras, eliminando refresco, eliminando comida chatarra, eliminando tantos lácteos, alcohol, todo eso lo tiene que eliminar para tener una vida más saludable. Bien, saludos a Robert Antonio, saludos a Gabriela Sánchez. Ah, nos pregunta, ¿qué es bueno para bajar la glucosa? El té de chancarro con tornadora es lo mejor. Una cucharada de cada té en un litro de agua, lo dejas hervir 10 minutos y como agua de uso. Rosalía López, ¿me pueden ayudar? A ver, tengo unas úlceras varicosas, me sale mucho líquido oscuro, ya fui a su consultorio y me terminé el tratamiento y ahorita no tengo para bollería. Yo creo que ese es para volver. Ah, ok, sí, es bollería de hispano. Sí, no tengo para volver y ayúdenme. Ok, si ya te dimos un tratamiento que obviamente consiste en la dieta y el medicamento, pues por lo menos ya tienes la mitad, ya sabes qué debes de comer. Cuando puedas, ya consigue el medicamento también, las plantas medicinales, pero por lo menos para que no te retrases, ya tienes ahí los jugos, ya tienes la dieta, ya tienes la idea de lo que debes de comer. Entonces, sigue, sigue con esa dieta. Algunos jugos especiales para las úlceras, porque también debe haber algunas personas que me estén viendo, que también tengan ese mismo problema. Bueno, empiecen con agua de tamarindo. Un litro de agua de tamarindo bien concentrada tiene que ser natural, no de las de botella. Le pueden poner miel si es que quieren endulzarla. Azúcar no, azúcar jamás, azúcar refinada jamás. Miel de abeja pueden utilizar toda la que quieran, aún los diabéticos. Aún los diabéticos. Y para las úlceras seguimos con, necesita el agua alcalina. Por cada litro de agua, que es el suero que aquí damos constantemente, por cada litro de agua le voy a poner 5 limones, le voy a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio, le voy a poner media cucharadita de sal de grano y me hace falta miel, una o dos cucharadas de miel. Eso, eso es tomado. Ahora, y las cataplanas de fenogreco en la úlcera. Y seguimos por allá, ¿alguna pregunta? Sí, Rodolfo López, tratamiento para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues el té de bugambilia es de los mejores, el té de abango también sirve mucho. Es importante que el paciente haga respiraciones profundas y muy despacio, que se abstenga del cigarro, porque a veces piden por eso ese problema. Y hay que limpiar el pulmón. Otro té bueno es el de cuatecomate. Posiblemente es el mejor para el pulmón. Seguimos. Marlene. Hay gente que le llama Marlene. Las leyes dicen aquí en México, aunque pues es Marlene, que es un hombre alemán. Marlene Colin o Colin. Mi niño de tres años tiene las amígdalas grandes. Cuando se le inflaman dice que tiene un coco en su oreja. Así lo describe el niño, ¿no? Mi pregunta es que se pueden las anginas reducir a un estado que sea normal. O hace falta la operación. Bueno, eso es. Las amígdalas grandes no deben, no tienen que operarse. Eso no resuelve el problema. Se infectan o se hacen grandes y todo esto. Las amígdalas, aquí, amígdalas paratinas. Le pueden llamar anginas si quieren, aunque no es lo mismo, pero bueno. Bueno, así se habla en el argot popular. Hay que hacer el jugo de limón, ajo, cebolla y un poquito de bicarbonato de sodio y que el niño haga gárgaras y lo tira. Así, cada hora que haga gárgaras con ese licuado, por unos 30 segundos, pum, y lo tira. Y en un día o dos se va a curar. Eso es increíble, pero funciona. Y eso nada más se infecta a las amígdalas porque los papás le están dando mucha azúcar refinada al niño. El niño, pan, harinas, saborizantes artificiales, cosas que no son naturales. Por eso se enferma el niño de todo eso. Reina, doctores, ustedes son tremendos, muy profesionales. Los sigo diariamente. Saludos desde Cuba. ¡Ay, desde Cuba! ¡Qué maravilla! Adri, Román, ya pasé tu comentario. Seguimos, ¿no? Tengo más preguntas. Yo de YouTube, ¿tú tienes de YouTube? De Facebook. Adelante. Buenas tardes. No me pierdo sus videos. ¿Qué puedo hacer para el ojo seco? Me dio una infección en el ojo y ahí empezó el ojo seco. Lo mejor es que consiga el té de manzanilla. Y se abre un té y se pone una gota en cada ojo cada cuatro horas. Eso es fenomenal. Anaí Castillo, le mandamos un saludo hasta Durango. Seguido me inflamo de mi estómago y me pasa algo raro. Cuando tengo hambre y no puedo comer, al momento empiezo a repetir. Seguramente tiene reflujo gastroesofágico. Lo mejor ahí es que tome el jugo de zanahoria con manzana, con papa cruda, todos los días. Eso sería de gran ayuda. Seguido. No puedo conciliar el sueño, Mari Monay, dice insomnio, unas tabletas naturales de valeriana y pasiflora y complejo B. ¿No es malo tomarlas a largo tiempo? No. No. ¿Y el fenogréculo puedo usar diario? Sí. Las plantas medicinales vienen siendo como casi como la fruta. Y si me preguntan, ¿puedo comer diario plátano? Sí, no hay ningún problema. ¿Puedo comer 10 plátanos al día? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Pregunta Daniel Trujillo en el YouTube, ¿qué recomiendan para quiste de ovario y una joven que regla cada 6 meses? ¿Cada 6 meses? Sí, ella no está ovulando correctamente, tiene quistes de ovario, tiene alguna enfermedad que no sabemos bien cuál sea. El té de ruda, romero, epazote de zorrillo y orégano. Es para regular tu menstruación, todos los días hasta que se regule. Alex Daniel Kaya Vilca, buenas tardes, saludos de Perú. Soy del grupo de la dieta vegetariana cruda, ¿qué es bueno para una infección en la matriz? Seguramente es una infección vaginal, no creo que sea en la matriz, está muy difícil que sea, pero es en el cervix, algo así. Pues lo mejor es que se ponga óvulos de sábila, el paciente, en las noches. Que se haga baños de asiento con agua muy fría y que le ponga una taza de vinagre de manzana a los baños de asiento. Y que durante tres días consecutivos solamente coma manzana o jugo de manzana natural.